Pues yo trabajaba en un banco, era cajero, y la verdad vi que entró y la noté y cuando empezó, yo la estaba viendo en la línea y cuando vi que era la que seguía, la señora enfrente de mí estaba tomando su tiempo. Y yo me arrimé un poco, abrí la otra ventana y dije, aquí te puedo ayudar. Y las empecé a hablar y después siguió viniendo cada semana. Y yo, pues, apurado para atenderla. Y, pues, así me presenté con ella. Y después, creo que después de un tiempo, pues, le invité a salir. Y le dije, pues, ella le puede decir más, pero yo le dije, pues, yo tengo, acabo de comprar un carro nuevo y tengo moto también. Y estando así a verme bien apantallado. Y ya está. De hecho, yo fui al banco, me recuerdo muy bien, y me atendió, ¿no? Y dije, ok. Dije, wow, qué guapo muchacho. Pero yo no le aparenté nada. Después me dice, ¿puedo tener tu teléfono? Y dice, lo siento, no tengo. O puedo, puede invitarte a salir, lo siento, no creo poder estos días. Pero si tú me das tu teléfono, yo te llamo. Entonces, me lo dio y yo no le llamé hasta como a la semana, dos semanas, ¿verdad? Más, creo. O más, tiempo. Duró tiempo para hablarle. Totalmente un día le llamé y ya empezamos a charlar. Entonces, lo que más me impactó de esa charla que tuve, la primera charla, que fue como de tres horas por teléfono, me impactó que me dijo, permíteme, voy a ir a ver a mi mamá. Está durmiendo y voy a ir a ver si está bien. Entonces, él fue y creo que me dijo, oh, ya está dormida, la tapé y le quité sus lentes. Eso para mí fue algo que me cautivó porque dice, si tú cuidas a tu mamá así, tú vas a cuidar a tu familia así. Y en serio, que desde ese momento yo dije, este es un buen muchacho. Pues Natalia, ya sabemos, se graduó de la Universidad de Arizona State, consiguió su carrera, siguió adelante. Nuestro hijo Martín tiene 21 años, está estudiando Mechanical Engineering en Northern Arizona University. Y va a tener, este es su último semestre, ya se gradúa. Y esperemos que consiga su trabajo de ingeniero y seguir adelante. Y siempre ellos dos, en lo que han estado en la escuela, siempre están trabajando y siempre manteniendo a los ocupados. Trabajo y escuela. Inclusive Natalia ha llegado hasta tener al mismo tiempo dos o tres trabajos y la escuela. Entonces, para mantenerse apoyada y llegar a sus metas que ella quiere. Empezó a hacer deportes en Notre Dame, creo, de básquetbol. Y se lastimó y después no podía jugar, pero ofreció ser el manejador del equipo. Del equipo de béisbol. No, de básquetbol primero. Pero, so, de ahí empezó, ¿sabes qué? No quiero ser deportes profesionales, a jugar. Y me gustaría manejarlos. So, empezó a hacer eso. Y después se metió con el equipo del coach de béisbol. O sea, así se empezaron a platicar mucho. Y ella ofreció, ¿sabes qué? Yo manejé el básquetbol, ¿puedo manejar el béisbol? Y sí, le dijeron, ¿sabes qué? Y la pusieron de ser manejador del Notre Dame Béisbol. Ese proceso cuando Natalia le dan la oportunidad de irse a Texas. Tres años a trabajar con la universidad y el equipo. Para ustedes, que es su hija mayor, la niña, ¿qué tan difícil fue para ustedes de pronto decirle, mi hijita, bueno, pues, que te vaya bien, ¿qué tal fue eso? Bueno, para nosotros y al momento, pues, con la cultura que tenemos como mexicanos fue un poco difícil. Pero sabíamos que ella iba a lograr a lo que iba. No las podíamos detener. Dijo, ¿sabes qué? Tienes que sacar tus alas y ir. Pero no solo. Ander. Yo estaba trabajando en California. Ella la llevó al aeropuerto. Yo llegué ahí en el aeropuerto, la vi. Y, ok, vamos a encontrarte un apartamento. Bueno, ella más que nada estaba muy emocionada porque yo me acuerdo que estuvo aquí por lo de la pandemia y después se tuvo que ir después a Texas ya. Y nos mandó un mensaje diciendo el día tal fue febrero. No me acuerdo cuándo era. No me acuerdo qué día, pero febrero tal día iban a tener ese Zoom, ¿verdad? Que son diferentes mujeres que están invitadas por el... NFL, women's football, women in NFL. Ella está haciendo el camino para que los demás sigan. Y alguien lo tiene que empezar. ¿Y por qué no ella? Así es. Ella tiene la capacidad de hacerlo. Ella no lo está tomando así, yo soy traveler. No, ella lo está haciendo. ¿Sabes qué? Esto lo voy a hacer. Síganme los que quieran. Pero yo voy a ir así. Y eso es lo que tiene ella en su mente. Pero más que nada, yo estoy bien agradecida con Dios, ¿verdad? Porque sin la mano de Dios no hay nada. Pero sí, tengo un gran orgullo por ello, porque ella está abriendo puertas que no va a ser la primera mujer. Y puede empoderarse más mujeres y seguir haciendo, pues abriendo camino hacia la diversidad y, por qué no, latina, ¿verdad? Síganme los que no va a ser la primera mujer. Gracias.